Para mí es un placer y un gusto estar esta tarde en esta presentación del libro de Mar Cabezas, Ética y emoción. Yo no conocía a Mar más que de oídas, porque conocía a su directora de tesis. La fui conociendo un par de veces en conversaciones que tuvimos antes de la redacción final. Luego estuve en su tribunal, le puse muchas pegas, me mandó a la porra. Después me di cuenta que con toda la razón, que no eran muy solventes mis objeciones y que ella tenía la razón. Y, en fin, estamos hoy aquí. Estoy seguro que dentro de unos años vamos a estar presentando aquí una de las obras sustanciales de la ética contemporánea española, escrita por una filósofa grande, seguro que va a ser en esta librería y en esta editorial, y yo podré decir que yo estuve allí cuando empezó este genio de la filosofía española. La filosofía no puede renunciar a la justificación, al sentido, a la argumentación, pero se queda coja si no tiene en cuenta la sensibilidad, los sentimientos morales y las emociones que ha trabajado Mar en este libro. La perspectiva de Mar es una perspectiva inteligentísima, muy natural, que entra muy rápidamente en nuestras vidas. Es decir, es una manera de enseñarnos a todos y discutir, también académicamente, de forma muy sofisticada, de enseñarnos qué es la moral. Uno tiene muy claro qué está bien y qué está mal, y por qué lo bueno es bueno y lo malo es malo, mientras estás con gente que piensa lo mismo que tú. Pero en cuanto te pones a hablar con alguien que viene de otro lenguaje moral, de otro contexto, parecen dos burbujas. Hay veces que parece que jamás vas a llegar a un acuerdo y que ahí algo falla. Entonces mi idea fue, bueno, en vez de ver las emociones como el problema, como, bueno, es que si fuéramos 100% racionales esto no ocurriría, porque a mí eso me parece mentira. Si fuéramos 100% racionales estaríamos haciendo silogismos, pero llegará un punto en el que la premisa primera de la que yo parto, de la que tú partes, choca. Entonces eso llega hasta un punto. Si tú empiezas a preguntar, ¿y por qué esto está mal y por qué esto está mal? Hay un punto en el que tocas con los valores de cada uno. Y ahí me parece que es más una cuestión de emociones que de razón. A ver, las emociones tienen esta otra parte, que es, nos vinculan al mundo socialmente. Las emociones son un arma, por lo menos de información, muy buena para entender al otro. En temas en los que a lo mejor a un nivel racional, de argumentando, no llegaríamos nunca a entendernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!